11 fallecidos por dengue en lo que va del año reporta el ministerio de salud pública y bienestar social los casos de atendidos van en creciente aumento después de las intensas lluvias que se registraron semanas atrás situación que preocupa a los profesionales médicos motivo por el cual insisten en la eliminación de los criaderos en las casas el número de fallecidos sigue estando exactamente los mismos son 11 en lo que va de este año por suerte hasta ahora no es alto el número esperemos que estas cifras se mantengan y que no aumenten hay alguna recomendación teniendo en cuenta esta etapa veraniega con respecto a los turistas no realmente la recomendación es la que siempre hacemos con respecto a esto es de que que cada uno de su casa trate eliminar los criaderos los turistas que vengan a decir de acá el peligro de que de la contaminación de este mosquito de los turistas que vienen a ser picados por el mosquito de que puedan desarrollar la enfermedad entonces de que usen en forma constante y periódica repelente para evitar digamos que se puedan contagiar esta enfermedad pero básicamente lo que nosotros recomendamos es de que continuamos trabajando en equipo que los municipios hagan su trabajo que las gobernaciones dan su trabajo y que cada uno en las casas eliminemos los criaderos con imágenes de sergio ucedo informó lorena ponte para dc color